¿Qué honor y desafiante estar acá en un tema tan importante? Me siento honrado de pertenecer a una generación a un tiempo donde el tema de la educación está en el debate y donde todos estamos tratando de buscar respuestas. Eso hace 20 años no pasaba. Y el hecho de que hoy día tengamos este desafío y esta oportunidad de hablar del arte de enseñar es un tremendo privilegio. Sin embargo, el enseñar hoy día es algo que hablamos poco en educación. Hablamos de otras cosas. Pero este tema es algo que tocamos poco y segundo que nada sabemos muy poco. Michael Barber, que es uno de los grandes especialistas en educación, reconocido mundialmente por su reporte de 2007 de McKinsey, que habla que el sistema educacional tiene que ver con la capacidad de sus profesores, dice, ¿saben qué más? No me inviten más. Me invitan a todos lados del mundo y gastan mucha plata. Soy muy caro. Y la verdad es que yo te puedo hablar mucho de política pública, pero no sé nada de lo que pasa en la sala de clase. Y por ende, solamente te puedo hablar del 10% del problema, el 90% del problema, que en la sala de clase hoy día es un hoyo negro. Así que hoy día, felicitación a los organizadores de esta charla porque estamos tratando de entender ese hoyo negro. Y nosotros en el Chile estamos solamente 6 años trabajando, hoy día en 78 colegios, 39 comunes, 4 regiones, impactando a 35.000 estudiantes en sectores de alta vulnerabilidad. Y dejen compartir con ustedes hoy día lo que hemos aprendido de ese hoyo negro. Lo primero es que les voy a contar 3 historias y les voy a hacer trabajar. Quiero que dibujen o traten de dibujar, mientras hablo porque el tiempo es corto, a Goku. Muchos de ustedes no conocen a Goku, pero me encantaría que traten de dibujar a Goku por lo menos. O hagan el intento. Veo que Pablo Alart lo está haciendo muy bien. Traten de dibujar a Goku. Le voy a dar 10 segundos más. Estos son los dos minutos más rápidos de la historia. Esto fue lo que hizo Héctor Licham en Pedro Aguirre Cerda. Un agrónomo que hacía clase matemática con una pasión gigante, se dedicó los 3 primeros meses de hacer clases, de tratar todo lo que estaba a su alcance para llamar la atención de su estudiante y demostrarles que podían hacer algo. Día tras día se dio cuenta de que esto no movilizaba a nadie. Y un día llegó y le hizo exactamente eso. Dibujen a Goku. ¿Quién puede dibujar a Goku? Y todos dijeron no se puede, es muy difícil, esto no es para nosotros, ¿qué nos está haciendo? Esto no es matemática. Y esto fue lo que pasó. Ahí está el dibujo de Pablo, a mano derecha arriba. y ven que hay distintos talentos, ¿verdad? Como decía Sonia, y algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Entonces, recogió todos los papeles, le puso nombre, y la siguiente clase le dijo, ¿quién puede hacer un círculo? Todos, yo puedo. ¿Es fácil? Sí, es fácil. ¿Todos pueden? Sí, todos pueden. Pasó un papelito, dijo, pónganle el nombre, dibujen un círculo. Recogió los papelitos y siguió con su clase de matemática. El segundo día, devolvió los papelitos y dijo, ¿quién puede dibujar una raya? Y todos levantaron la mano y dijeron, obvio, todos podemos dibujar una raya. Entonces, dibujen una raya por el centro del círculo, partiendo en un lado y terminando, se podría decir, a un radio fuera del círculo. ¿Quién no puede hacerlo? Nadie levantó la mano. ¿Quién no puede hacer? Todos levantaron la mano. Recogió los papelitos. Tercer día, dijo, ¿quién puede dividir una raya en tres? ¿Todos pueden dividir una raya en tres? Sí, todos podemos dividir una raya en tres. Profesor, estas son cosas tontas, obvias, fáciles, ¿por qué no hace perder el tiempo? No importa, les devuelvo su papelito, dividanlo en tres y denme de vuelta el papelito. Tercer día, hizo eso en cinco minutos y siguió su clase en matemáticas. Cuarto día, dijo, unan básicamente la línea con la circunferencia en cierto nivel. Cuarto día, hizo el mismo procedimiento. El quinto día, dibujen ojos, todo esto en los primeros cinco minutos de cada clase. resulta que el lunes siguiente, la semana siguiente, ya habían ojos, ya habían narices, ya habían bocas y en siete días se logró algo similar a esto. ¿Y qué es lo que pasó? Fue que el que había dibujado un Goku muy feo terminó dibujando un Goku muy bueno. ¿Y qué es lo que logró esto? ¿Cuál fue el arte de enseñar? El arte de enseñar implica, primero que nada, encender un fuego, encender una llama. ¿Y a qué me refiero cuando digo encender una llama? Me refiero a demostrarle al estudiante de que puede hacerlo. pero si quiero demostrarle al estudiante que lo pueda hacer tengo que conocer al estudiante y saber que le importa a Goku porque si yo hubiera estado en esa clase seguramente no hubiera sabido lo que era Goku. Hablar el lenguaje estudiante y en sus términos demostrarle que él sí puede dibujar a Goku. Entonces, algo de este hoyo negro del arte de enseñar que pocos sabemos hoy día implica encender un fuego. Un fuego que todos pueden en el fondo prender. Si es que el profesor conoce a su estudiante, sabe lo que le importa y en su lenguaje le demuestra de que puede. No es un piensa positivo sino que es evidencia fácil, simple de que puede avanzar y que todos podemos avanzar y que yo como profesor me hago cargo de que todos puedan. El arte de enseñar es más complejo que eso, esto es solamente una parte. La segunda historia que quería compartir con ustedes es la historia de un profesor, Tomás Río de Neira, que estábamos en una reunión con profesores y veo que revisa su celular y veo que se emociona, veo que le trita el cachete. No le dije nada y al salir de la reunión le dije Tomás, ¿qué te pasó? Me dice, me llegó un mensaje de este estudiante, no voy a poner cualquier nombre, Jorge, y que decía ese mensaje, me estaba agradeciendo. ¿Y por qué? Bueno, resulta que a Jorge lo echaron del colegio, le hice clase el año pasado y lo echaron porque le pegó a su papá dentro de la clase. No solamente le pegó al papá, sino que se escapó varias veces del colegio e insultó a la autoridad de nuestro colegio varias veces. Y hoy día me manda un mensaje desde su nuevo colegio agradeciéndome, agradeciéndome que nunca paré de exigirle. Me dice el profesor, mi nuevo colegio es una lata, nadie me exige porque nadie cree en mí. Y el arte de enseñar tiene mucho que ver, digo yo, ese curso que ilustra esto, pero lo que quiero decir es que tiene mucho que ver con la rigurosidad. Y de hecho, el video anterior hablaba de rigurosidad. Pero no rigurosidad por rigurosidad en sí, rigurosidad porque creo en el estudiante que está al frente de mí. Le exijo porque sé que puede más y es una urgencia porque entiendo lo que está en juego. Los estudiantes donde nosotros trabajamos están obligados a correr una carrera de 400 metros planos sin zapatos clavos pero parten 100 metros más atrás. Todo segundo cuenta. Toda hora de matemática cuenta. Somos enemigos del día del administrativo del profesor de la secretaria del perro del bombero de todo porque cada segundo cuenta. Y esa rigurosidad es una señal de que el estudiante me importa. Que creo en el estudiante. Que sus logros son mis logros. Y voy a hacer cualquier cosa para poder implementarlo. si el arte de enseñar implica rigurosidad no bajar el estándar y eso es algo que muy pocas veces olvidamos porque es muy difícil y nos rendimos. El tercer punto que quiero poner sobre el arte de enseñar tiene que ver con el ritmo. Esta foto es de un ingeniero del MIT Salman Khan que por accidente terminó haciendo una de las plataformas tecnológicas más masivas y famosas en el mundo del aprendizaje. Khan Academy que quizás muchos de ustedes lo conocen es famoso porque ocupa computadores. Yo creo que esa no es la razón. La razón atrás del éxito de Khan Academy es que él sostiene algo muy simple. Cada estudiante tiene un ritmo para aprender y todos los expositores que recién estuvieron acá en este punto dijeron algo similar. Son distintos. Tenemos los profesores en Seña Chile dicen delante de mí tengo 40 universos y hoy día nuestro método de enseñanza del arte de enseñar es una cadena de producción industrial. Todos por igual todos al mismo ritmo y además una cantidad de aprendizaje una cantidad de no diría aprendizaje perdón materia que no tiene sentido. Hoy día Andreas Schleicher que es el jefe de la OECD en términos educacionales me dice que el currículum nacional es 40 veces más grande que el de Finlandia y yo llevo tres años preguntándole lo mismo porque todavía no le creo. En Estados Unidos existe lo que se llama el Common Core que es básicamente un currículum mínimo. Ese currículum mínimo si uno lo descompone a cada clase de 45 minutos significa responder al menos una pregunta en cada clase. Hoy día el profesor en Chile tiene que responder tres preguntas cada clase. Cuando uno le pregunta al profesor cómo va te responde en torno a cuánto ha pasado la cobertura curricular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el estudiante que no sabe sumar ni restar hoy día está obligado a aprender Pitágoras y no le hace sentido y no tiene un propósito y después nos escandalizamos porque le alata y se hace la cimarra. No tiene ningún sentido. Estamos empecinados en pasar materia y no aprender. El mundo hoy día le da lo mismo lo que tú sabes porque para eso está Google. Lo que el mundo hoy día necesita es que tú puedas saber qué hacer con lo que sabes. Y hoy día eso no nos importa. No están los incentivos puestos en esa materia. Entonces, el arte de enseñar implica prender un fuego. El arte de enseñar implica ser riguroso porque creo en el estudiante y sé lo que está en juego. El arte de enseñar implica encontrar el ritmo de cada estudiante y si tengo que planificar 40 clases distintas poder tener la capacidad para hacerlo porque en verdad necesito que cada uno de mis estudiantes aprenda a su ritmo según sus talentos, según sus intereses. Pero el arte de enseñar finalmente uno podría escribir una enciclopedia y hablar de muchas cosas al respecto. Yo quiero que hoy día se queden con una sola cosa. El profesor y el estudiante no son separables. Por eso hablamos de la sala de clase. El arte de enseñar tiene que ver con una comunidad. Tiene que ver con una comunidad que es inseparable. Porque hoy día lo que vemos son solamente los puntajes de SIMS, el PSU, la asistencia, la matrícula, la encuesta, etc. Pero abajo de lo que reporta el estudiante hay creencias del estudiante que muchas veces tienen que ver con yo ni quiero, ni puedo, ni es, no tiene ningún propósito. Y eso es consecuencia de acciones del profesor. Me acuerdo patente un día en que entré a una clase y le pregunté ¿por qué estos estudiantes no están aprendiendo? La respuesta fue es que tienen un techo. Entonces, por supuesto la profesora no hacía nada porque creía que ellos tenían un techo. Yo obviamente le pregunté ¿no serás tú quien tiene un techo? No estaba muy contenta en ese sentido. Pero, lo que quiero transmitir es que finalmente el arte de enseñar tiene que ver mucho con cuáles son tus creencias, cuáles son tus valores, cuáles son tus expectativas como profesor. Y lo traduzco todo a una sola pregunta. La pregunta es ¿quién tienes al frente? Si yo entro a una sala de clase y le pregunto a un profesor ¿quién tienes al frente? Y me dice un niño vulnerable, yo básicamente le digo por favor retírate porque yo sé que no va a pasar nada. Porque en el momento de pedir una tarea no se la va a exigir. En el momento de ser riguroso tampoco lo va a hacer. En el momento de tener metas ambiciosas pero factibles tampoco lo va a hacer. De desarrollar la creatividad y la innovación y tantas cosas que tiene nuestro estudiante tampoco lo va a hacer porque cree que tiene un techo. Pero si yo le pregunto al profesor ¿quién tiene al frente? Y me responde puede ser mi hijo el que está al frente. Puede ser mi hermano. Puede ser un igual. Entonces ¿qué es lo que haría? Ah, no, yo haría algo totalmente distinto. Eso es lo que tienes que hacer. Tratarlo como un igual. Y si es que no come le exiges más porque es la educación lo que lo va a sacar de ahí. Si es que no hizo la tarea no vuelve hasta que la haga. Porque son hábitos son creencias son expectativas que tú estás generando que finalmente generan toda la base para marcar una diferencia. Por eso cuando uno habla del arte de enseñar la primera pregunta base que tenemos que hacer para descifrar este hoyo negro es ¿quién tienes al frente? Y si la respuesta es algo distinta a básicamente alguien igual o más valioso que yo no perdamos tiempo porque nunca vamos a poder avanzar. Muchas gracias. aplausos